El pene del papa, cuelga en lo profundo de su bata, un delicado badajo en el centro de una campana. Se mueve cuando él se mueve, como un pez fantasmal, en un halo de algas plateadas, con el pelo ondeante, en medio de la oscuridad y el calor. Y en la noche, mientras los ojos duermen, él se levanta para alabar a Dios. El pene del papa, de Sharon Ols.